¡Buenos amigos de Andrés! Espero que estén bastante bien, espero que estén bastante bien Estarán lo que he dicho en un mod bastante genial, hoy les vengo trayendo El mod de Morphine Mod, y bueno pues antes de todo les quería Comentar, señores, que en la descripción del video les dejare El link de descarga para si se lo quieren descargar La verdad que es un mod bastante genial, un mod bastante Util para si quieres traer a un amigo, la verdad Que está super épico, ya que este mod te permitirá Transformarte en diferentes tipos De cuerpos de mods, la verdad que está super épico Y bueno pues, simplemente como les había comentado Señores, estarán en la descripción para si se lo quieren descargar Ya saben que si les pasa algún error, mucha gente me estaba Comentando que les salía errores y todo eso al instalar Los mods, pues ya saben que siempre les dejo Lo que diciendo el blog launcher actualizado Y el Minecraft Pocket Edition actualizado, total Compatible entre sí, así que pues nada señores Si ustedes quieren que les funcione bien todo, ya saben Que en la descripción del video siempre tienen el blog launcher Y el Minecraft Pocket Edition y el mod que en este caso Va a ser este, para si se lo quieren descargar Como les digo, pues ustedes si quieren que les funcione Perfectamente, pues instálenselo y pues Va a estar actualizado hasta la última versión, así que pues nada Señores, en este caso les traigo este mod Señores, que está super épico para Transformarnos en cualquier mod, simplemente les Necesario pegarle al location mob que te quieres Transformar y como pueden ver ya soy un aldeano La verdad que está genial y pues nada señores Simplemente pues si están en survival van a ocupar Lo que ven diciendo conseguir un hueso, que el hueso Pues ya no va a tener utilidad de domesticar Perro ni nada de eso, va a tener utilidad de Transformarnos, así que pues nada señores la verdad que está Muy pero muy genial, si ustedes se quieren transformar en un Creeper, pues le pegamos al Creeper, yo en este caso Pues lo pongo con el huevo de spawn Pero pues si ustedes se lo encuentran en survival Pues simplemente le pegan y ya pues se van a transformar Y bueno pues como les había dicho, está muy Pero muy genial este mod, no tiene ningún error Incluso con los mods nuevos no No falla, así que pues nada, vamos a seguir este maldito Murciélago, que es muy difícil pegarle Los malditos murciélagos, o sea Se escapan, o sea, vamos a poner Un montón, ahorita ya Ya le pegué, ok, le pegué Ahí como pueden ver soy un maldito murciélago O sea, está súper épico, la verdad un mod bastante Bien ha trabajado, por lo que voy diciendo Pichula Gamer y lo que voy diciendo Cesar Nator, que Cesar Nator lo traduzco Y Pichula Gamer lo hizo, la verdad muchísimas gracias A los dos, y bueno pues la verdad está súper Épico este mod, me ha encantado principalmente porque No tiene ningún bug, no se crashea ni nada de eso La verdad que está muy pero muy estable, está incluso más estable Que el que teníamos en la anterior versión La verdad que me encantó este mod principalmente Porque sirve bastante para trolear, está súper Épico, ya saben que en la descripción del video les dejaré El link de descarga para si lo quieren descargar Y bueno pues sería todo, espero que les haya gustado Ya saben apoyar el video con un like, no les cuesta absolutamente Nadie me apoya muchísimo, suscribirse si te gustó el video Y nos vemos, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!